Iniciando una gira por Veracruz, mañana vamos a estar en Tabasco, luego vamos a Chiapas, vamos a estar en estos estados del sureste que son muy importantes porque son como repúblicas que tienen muchos recursos naturales, muchas riquezas, pero padecen la paradoja, la contradicción de ser estados ricos con pueblos pobres. Por eso tenemos que seguir luchando. Todo esto que está sucediendo en nuestro país se origina en buena medida por la corrupción. Ese es el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más a Veracruz, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la pobreza, de la desigualdad económica y social. Por eso tenemos que cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Tenemos que tener eso muy claro y al mismo tiempo no perder la fe, no perder las esperanzas. Por eso mi felicitación a todas, a todos ustedes por estar aquí, por seguir luchando, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. No rendirnos, no conformarnos con el oprobio, con la opresión, con las injusticias. Tenemos que seguir adelante. Y ya ustedes saben que hay buenas noticias. Porque hay actualmente, a pesar de los pesares, un despertar de los ciudadanos. Como nunca se había visto, de Veracruz llegue al país.